Hola a todos, vamos a ver en este vídeo varias opciones que tenemos a la hora de realizar el escariado, el desbarbado, del reborde que se produce en los tubos cuando cortamos los mismos con un cortatubos. El mismo va realizando giros y al final lo que nos queda es una rebaba, un reborde en la parte interior del tubo. Este reborde es importante quitarlo, primeramente porque a la hora de soldar puede rebalsarse, puede quedar apelmazado el estaño en dicha zona. Y lo segundo porque si por ejemplo tenemos que utilizar la tubería para conducción de agua, estas rebabas pueden realizarnos sonidos en la tubería, por lo tanto lo dicho, es importante a la hora de soldar retirar estas rebabas, que veamos que si introducimos el dedo no cortan, no nos enganchamos con ella. Pues bien, para retirar estas rebabas, estos rebordes, ¿qué tenemos? Primeramente tenemos algunos cortatubos, llevan en la base un pequeño escariador, el mismo puede funcionar pero bueno, no es lo más adecuado principalmente porque es un poco incómodo de utilizar, se nos patina, tenemos el resto de la herramienta cogida con la mano y lo dicho, no es lo más adecuado. Otra opción que tenemos es en la propia herramienta que se vende para esta tarea, el escariador, lo hay con la boca en punta y con la boca las puntas embutidas, las embutidas para la parte exterior del tubo, la punta para la parte interior. Mi consejo si compráis escariador comercial es que las puntas sean lo más afiladas posible, tenga las chapas interiores un borde muy vivo, un borde prácticamente cortante si lo tocamos con la mano. Si es uno que no tenga el borde excesivamente cortante como por ejemplo sería este, pues os va a funcionar pero no es lo más adecuado, os va a costar más esfuerzo el poder escariar el tubo, el poder quitarle las rebabas. Otra opción que tenemos es utilizar el cúter, el cúter es una herramienta peligrosa. Entonces lo suyo es que lo utilicemos con la cuchilla lo más embutida posible, que podamos, que lo utilicemos con cuidado y con maña sobre todo. Lo dicho, lo podemos utilizar, ojo con los dedos, recomendable que utilicéis guantes, aquí no lo he sacado en el vídeo, pero lo suyo sería utilizar un guante y con cuidado porque se nos puede escapar la cuchilla y tal como veis puede cortarnos un dedo. Por lo tanto, es una herramienta que se puede utilizar para esto, pero bueno, intentemos evitarla. Otra opción sería utilizar una tijera, esta es pequeña, lo suyo es una tijera de filo de boca lo más ancha posible para que cuando apoyemos tengamos superficie de apoyo, es decir, no quede pequeña como queda esta. Se puede utilizar pero no es la más adecuada. Otra opción es hacernos un pequeño escariador casero con un trozo de chapa metálica que tengáis lo más ancha posible, esta es de unos 2-3 milímetros aproximadamente y nada, podemos hacer igual que el comercial un pequeño escariador. A esta lo que he hecho es ponerle un trozo de goma en forma de mango con cinta aislante y nada, tenemos una herramienta casera con un trozo de chapa que nos sobraba que nos puede servir. Y luego ya lo último, la última opción que os propongo es realizar un escariador pues artesanal, casero, que no es nada más que un trozo de hoja de sierra que se nos haya partido, que nos haya podido quedar de otros usos, que ya no tenga filo. A la misma lo que hacemos es limarle el lateral de sierra para que no nos corte, para que no moleste y en uno de los laterales le realizamos una muesca. Utilizaremos un trozo de tubo de PVC, en este caso he utilizado el tubo de 16 milímetros, el más pequeño. La hoja de sierra nos queda perfectamente embutida, casi tenemos que forzar la misma un poquito para que entre. Esta la he hecho de esta medida, una medida que no sea cómoda para la mano, tal como veis, cada uno la hará de la medida que le guste más. Y lo dicho, he afilado una de las puntas en forma de triángulo. Primero le he hecho la mordida para que esté rebajada dicha punta. He hecho una pequeña C, tal como podemos apreciar, y a su vez le he hecho una pequeña afilada. Por lo tanto, he afilado la misma con la dremel, de esta manera. He hecho el pequeño desgaste, en forma de C, y nos queda una punta, la mordida adecuada, para poder realizar el trabajo descariado, tal como veis. Claro que no es una herramienta comercial, pero con dos materiales que teníamos de desecho, que no íbamos a utilizar para nada más, pues podemos darle una segunda vida útil. El interior lo he rellenado con pegamento de dos componentes, cualquier tipo de pegamento de dos componentes, de secado más o menos rápido, en 5 o 10 minutos, que podéis encontrar. Hay de ahí muchas marcas, modelos y demás.